El neumático es un ensamblaje complejo de muchos componentes y de una gran cantidad de materias primas. La composición de la goma varía en un mismo neumático. Cada mezcla de goma es elegida cuidadosamente para responder a las exigencias en cuanto a flexibilidad, resistencia, adherencia. También se utiliza una gran cantidad de cables metálicos y sintéticos. La fabricación se efectúa sobre el tambor, un cilindro rotativo con una parte central flexible que permite aproximar los extremos. Luego veremos por qué. El primer elemento aplicado sobre él es una lámina de caucho sintético impermeable al aire. Esta capa reemplaza la cámara de aire en los neumáticos actuales. En la etapa siguiente se añade una lona de cables textiles colocados entre dos capas de goma. Esta red de cables forma una armadura radial alrededor del neumático. Es la carcasa radial. Apoyados en bandas de goma perfiladas se colocan dos aros de cables metálicos de alta resistencia que mantendrán con firmeza el neumático sobre la llanta. La lona carcasa envuelve los aros para asegurar que quedan perfectamente sujetos. Con la misma precisión se añaden otros elementos. Los flancos de goma flexible y robusta a la vez protegerán el neumático de daños laterales. Se da entonces forma al neumático inflando la parte central del tambor. Se colocan dos lonas en la parte superior del neumático. Están constituidas por hilos metálicos dispuestos oblicuamente formando triángulos con la lona carcasa para limitar las deformaciones del neumático. Finalmente se coloca la banda de rodamiento, la parte del neumático en contacto con el suelo. El neumático crudo se introduce en un molde de cocción que lleva todos los futuros marcajes y dibujos. Una membrana llena de agua caliente a presión empuja la goma todavía maleable hasta el fondo de la escultura grabada en el molde. Gracias al calor del agua y del vapor que circulan por el molde comienza la cocción. La subida de temperatura provoca la vulcanización del caucho. El azufre incorporado a las mezclas de gomas forma uniones entre las cadenas de polímeros. Así el caucho pasa del estado plástico al estado elástico. Al salir del molde, el neumático adquiere su forma y sus propiedades definitivas. Michelin. La mejor forma de avanzar.